¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bueno, hoy les traigo una partidita de LoL en Aram. Aquí estamos los del equipo de Red Viper, estamos en la cuenta de Latinoamérica Norte, en el pasado gameplay que hicimos estábamos en cuenta de Norteamérica, entonces pues bueno, ahí andamos cambiando de cuentas acá a rato, entonces no les extrañe vernos en distintas cuentas. Y pues vamos a darle con Morgana, nos tocó esta vez, miren nuestro equipo está ahí en OP, tenemos a Morgana, Rammus, a Nibia, a Kartus, Filestick, ¡ah! estos trolls, no le hagan caso al chat, están bien locos, miren al sac, miren ese, ¿qué se cree? ¡Lol! ¿A quién tienen a Mordekaiser, Ashe, Sivir? Pues también tienen equipo OP, tienen más iniciación, si no me equivoco, creo que ellos nada más tienen un platino, no estoy seguro, no sé si un bronce por ahí. ¡Ven acá! ¡Eh! Necesitamos que la Nibia los stunee a todos, mira al Moco. ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Primera sangre! ¡No! ¿Qué hace? ¡Que le duele al Moco! Atrapé a alguien, creo. Se me hace que con la pura puntita le di a alguien, no estoy seguro. La Sivir está bien OP en este juego. ¡Lal! Pero se hace resistencia mágica, de nada le va a servir. Si inicia con un brutalizador, ahí sí nos hace caquísima, con su boomerang, pero ahorita no hace nada de daño, no sé por qué se va así. ¿Qué noob? ¡Tú ven acá! ¡Ah! ¡Mira mi team! ¡Ese es mi team! ¡Vámonos! ¡Adiós, Moco! ¡Vamos a matar al Moco! ¡Estamos tragándose todo mi daño! ¡No! ¡Fuck! ¡Me mató! ¡Ah! Bueno, a ver, no sé si subirme la Q o la W. ¡Uh! ¡Ah! La Q definitivamente. Atrapas a alguien y lo desapareces, ¿eh? Vamos a ver. El Sonias me lo voy a rushear, entonces... Para tener un poco... Bueno, vamos así mero. Para tener rápido el ítem. Porque luego dices, nada, pues me voy a hacer unos Doran Rings. Pero pues nada, este sirve para el Erly y luego los acabas vendiendo. Entonces, pues bueno, yo creo que la Kyla está bien OP. Solo que ya no la usan. En las normales. Antes la usaban mucho. No sé si la nerfearon, según yo no. Antes estaba bien OP, antes la baneaban. ¡Mira, matan a este! Está más que muerto. ¡Corre! Nuestro Rammus es AP. ¡Lol! Ya me agarró, qué menso estoy. ¡Vámonos! ¡Mira cómo los masacramos! ¡Mira el Kartus! ¡El Kartus Wannabe! ¡Ja, ja, ja! ¡El Kartus tope! ¡Vámonos! Ya tengo el ulti, ¿eh? Vamos a ver. Muy bien. Lo bueno de esta nueva opción del Smarkas está muy bien, ¿eh? Puedes poner bien rápido el Smarkas y quitártelo. A ver. ¡No! ¿Qué hice? La E. Muy bien. ¡Ah, perfecto! Ya no me puedo mover. ¡No me puedo mover! ¡Ah! Ya ya me puedo mover. No le muevan si no saben qué le están moviendo, ¿eh? Porque luego te quedas en el arranque y no sabes ni qué onda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Veinte mil estuves te llueven! ¿Se va a morir? ¡Casi! Nuestro Rammus para colmo es AP. Somos cinco APs. Como pueda resistencia mágica nos van a hacer caca en late. Entonces hay que ganar rápido. El taunt. ¡Uy! Mira cómo nos pokeamos. Está bien, Opel Team. Vamos a ver una Q por ahí. ¡Vámonos! Mi super ulti. Si me escuchan un poco ronco, sigo más o menos. Sigo más o menos, pero pues... A darle a full con los videitos. Voy a tratar de subir... Este... Más seguido mods y gameplays de LOL. Tengo varios clips. Ah, este saco quiere morir. ¡Fuck! Voy a tratar de variar el canal un poco más. Mira, el capo. ¡Corre, corre, corre, corre! Y para variarlo, pues obviamente tengo que subir un poco más de LOL. Aunque pueden ser otros juegos también, pero pues... Ahorita lo que estoy jugando mucho es LOL. ¡Vámonos! ¡Mórete! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡El Moco! ¡Adiós, Moco! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que tener cuidado que ya tengo la vida baja. Vamos por las crucecitas. Miren nuestro... Nuestro Fiddlestick. Ya debería llevar un chorro de kills. Fiddlestick es el más OP aquí en Aram. Y luego también tengo la otra cuenta en NA para poder jugar los otros modos de juego. Como dominio y esas cosas. Porque aquí en este servidor no lo pusieron. Los noobs, no sé por qué. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mitad de vida! Ya me lo tengo el reloj. Eso me va a mejorar bastante. ¡Vámonos! ¡Ay, sí! ¡Le doy todas las kills al Carthus! Así, bien fácil. ¡Cuadra, cuadra, 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 cuadra! ¿Se lo hace? ¡Oh, cuadra! ¡Miren! El Carthus está bien OP. ¡Mira qué fideado! ¡11-3, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos a suicidarnos todos! Ya, ya me mató. ¡Fuck! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está épico, eh! ¡Está épico! ¡El moco! ¡Mira cómo me focusea! ¡Vamos, acá no vas a matar! ¡Mira! ¡El Carthus! ¡El Carthus! ¡Oh, un triple! ¡Está fideadísimo el Carthus! Vamos a ver como a... ¡14-4! Y igual played. Esta es la segunda vez que tratamos de grabar este video. La primera vez estábamos jugando normal. Y nos fue bastante mal. Contra un diamante que nos hizo caca. Una Riven. Pero pues ni modo. Lo que tiene. Lo que tiene jugar aquí. ¡Adiós, amigo! ¡Ah! Bueno. Se perdió. Ya podemos comprar ítems. El reloj. Y vamos por el gorrito. A ver si ya estamos bien fideados, ¿eh? Con estos dos ítems. Nos... Nos sobra. La Nivea, ¿cómo va? 2-1. ¡Ja! La Nivea es la más noob de todas, se me hace. Solo porque es Lolazo. Si no, no sería noob. El Rammus 2-5. ¡Ah! What the fuck con esa build? Blucia de ataque. Doran. Bueno, pues yo creo que es el nuevo metagame. Irse con Rammus de esa manera. ¡Uy! Nuestro Kartus se mete en el centro y... Y adiós, ¿eh? Eh, quiero matar a este también. ¿Lo que baja el Kartus? Le fallé. Nada, ha sido un retarde. ¡Corre! El random Soniaz. Como un pro. ¡Uy! A quien atrape, se me hace que lo mato, ¿eh? Le hago insta-kill. Ese Rammus. Es que miren nuestro Toti. 15-4. ¡No! ¡El huevo! ¡Se murió! ¡Se mueren todos! ¡No pueden contra Toti! ¡No pueden! ¡No pueden! Exterminio, ¿eh? ¡Qué loco, eh! Mira, vamos a ver cómo va. ¡Está fibiando! 17-4. ¡Qué feeder! ¡Lol! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Me morí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lol! A ver, ¿qué me hago? ¿Las botas? O me espero para otra de estas varitas. Vara innecesariamente grande. ¡Lol! ¿El nombre? ¡Lo que baja! El Rammus. ¿Rammus AP o qué? No tiene ninguna Q. A ver. ¿Me puedo hacer penetración? Bueno, me espero tantito. ¡Vámonos! A ver. Bueno, voy 5-3. 22 asistencias. Podría ir peor. ¡Mira! ¿Mira eso? ¿Eso? ¡Adiós, amigo! ¡Woo! ¡No! Asesinato doble. Como un pro. Vamos a ver. Y llévate la cruz. Se salvarán en un río de lágrimas. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí viene el Moco! El. El Fir del Fidlestick. De 20 años. Mira. Vamos a ver quién está fideado de ellos. La Sivir. Pues más o menos. Tampoco está tan fideada. ¡El Fir! ¡El Fir! ¡Míralo! 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 Es que el Kartus los desaparece a todos. ¡Míralo! ¡Míralo! Son puros circulitos. ¿Ya vieron? Entre el Kartus y el Fidlestick. Ya mató. ¡Ah! ¡El Moco está bien OP! ¡Ay! Todavía no me alcanza para la vara. Y necesariamente quién sabe qué. ¡Míralo! Bueno. Yo creo que este... Este Aram estuvo regaladito. Por el Kartus. ¡Míralo! Los mata a todos. Se me hace que se va a base. Se va a comprar todos los ítems de Halon. Entonces yo creo que no sería bueno para el otro team. Vamos a ver. Eh. Me compro la varita ya de una vez. ¡Ah! Ya atrapó a alguien. Le meto mi W. Le meto mi ulti. Meto Sonias. Ignite. Flasheo. Y con eso me basta. Mira el Bot Hallow. Es bien Noob. Mira. Mira esa build. El más Noob es la Nivea. Va 4-2. Este quiere morir. Lo que quiere. No. Ups. Ups. El Kartus. Adiós. Mira el... El este. No sé si meterle el ulti. Eh. Qué malo soy. Qué malo soy. ¿Y el Mordekaiser? Eh. No puede. Eh. Viene acá. Vámonos. ¡Lol! Se hizo un mojitos. Me lo van a robar. Ah. La Nivea. Mira que nube. La Nivea. ¡Uh! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, no, no. Me mató. Ah. Mira. Los stunts. El Fear se quedó quieta. ¡Uh! La maté. Ese era mi objetivo. Puedo vivir en paz. Puedo tener mi gorrito. Y pues. Nada más quedan las dos torres. No tiene. Demasiada ciencia tirarlas. Eh. También les quiero hacer una pregunta. ¿Qué dicen de? De algo más dinámico de LOL. En el canal de League of Legends. Además de Minecraft. No vayan a decir. No, Raba. Ya no va a subir jamás Minecraft. Ya. Ya no va a haber ningún mod para nosotros. De que quién sabe qué. No, no, no. Ustedes van a tener su contenido de LOL. Digo, de Minecraft. Pero, sin embargo. Quiero variar un poco, ¿no? Con otros juegos. Entonces. Perdón. Este. Pues sí, entonces. Díganme si quieren algo más dinámico. Ahí viene la flecha. Me voy a mover. Me va a dar. Qué retarde. Me refiero, no sé. Con un tipo. No sé si algún. Algún tipo de guía. De guía de los campeones que yo juego. O algún tipo de. De top de algo. No sé. Unos clips interesantes. Mira, este ya está muerto. Está muerto. Adiós. No tengo ulti. No tengo ulti. No tengo ulti. No tengo ulti. Soy no. Ahí sí no vié. Bueno. Entonces pues sí. Les digo algo así más dinámico de LOL. Además de gameplays. Así casuales. A ver qué opinan ustedes. Rankeando. No sé. Lo que ustedes opinen. Además del otro que tenemos. Que es NNA. Que es subiendo de nivel. Desde el cero. Pero. Bueno. Ahí ustedes. Como. Como digan en los comentarios. Y pues sí. Pues todos van a decir. No. De que ya no subes Minecraft. Sí. 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 Va a seguir subiendo Minecraft. No. No se apuren. Todo va a seguir normal. Nada más con un poco más de contenido distinto. Mira adiós. Adiós Ashe. Así demon. Pobre Ashe. No tiene más que dos ítems. Mira todos los ítems que están ahí. Bueno. No le quise robar el kill. Le pude haber tirado el pozo. Y se lo robaba. Pero. Quise ser un poco amable. Ven acá. Ven acá. Ahí está. Estoy en noob. Ahí está. Ya se curó. Ay. No tengo sonias. Bueno. No me hace mucho daño que digamos. Bueno. Sí me hace. Pero. Ya me morí. Ya me morí. Sí. Ya me morí. Bueno. Una asistencia de perdido. ¿No? Sí. Me la llevé. Mira el sac. El sac les puede hacer la partida. ¿Eh? Míralo. Sáquese. Infiliadísimo. ¿Cuánta resistencia mágica tiene? 944. No. Pues si no le hacemos nada. Necesitamos más penetración. Con la mascarita yo creo que basta. A ver. Míralo. ¿A poco lo mató? Híjole. Todavía podemos perder esto. Me esperaré tantito. Vamos a esperarnos. Para tener. La penetración mágica. Que si no. Si no. El sac nos. Nos va a ganar. Sí nos puede ganar. Eh. Bueno. Ahí tenemos. Lash. 316. Civil. 812. 310. 58. Todos están fideando. Excepto el sac. Tenemos que desaparecer ese Moku. Y ganar. Y es que el problema nuestro. Es que somos puros AP. Nos contarán muy fácil. Con resistencia. Mágica. Ay. Qué retarde. Bueno. Hasta el Sony es a lo retrasado. Pero. Pues no pasa nada. Me van a matar. No sé si entra con ulti. Vamos a matar a este una vez. Es el único que nos la puede. Nos la puede hacer perder. Es el sac. Vámonos. Oh. La Kayle se les quedó FK. Lol. Ese sí no me lo esperé. De la Kayle. Nah. Me mató. GG. Expeque. Espérate. Ahí te la agarró. Ganen. Ganen. GG. Estoy baneando el chat. Así que no puedo poner GG. Bueno. Espero que les haya gustado esta partidita. No muy larga yo creo. Pero. Está bastante bien. Y ganamos. Como unos pros. Ya vimos el. El. Habilidoso. Kartus. Y pues. Bueno. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un like. Si quieren más gameplays de LOL. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.